¡Gracias por ver! ¡Uso! ¡Agua, Amazon! ¡Para caerle al maricón! ¿Y quién quiere? ¡No se quiere! ¡Quieren llorar! ¡Agua, Amazon! ¡Para caerle al maricón! ¡Oye, miren, fijaos por la mano, yo les doy! ¡Eso es monopólico! ¡Por lo que hay que tener un besito de mi país! ¡Eso es monopólico! ¡No se puede ver! ¡Uso! 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 ¡Agua, Amazon! ¡Para caerle al maricón! ¿Y quién quiere? ¡No se puede ver! ¡Uso es monopólico! ¡Agua, Amazon! ¡Ada caerle al maricón! ¿Y quién quiere? ¡No se puede ver! ¡Gracias! ¡Gracias!